¿Vamos a hacer un comercial, Pérez? Sí. ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Los miré el alambre de gratis? Simón de rebajo, ¿no? Sí. No tienes chance de hacerle como luces. ¿Cómo? Si ya no están, lo mueven y ya está hecho. Ajá. Pero esto nos va a tener, se lo roban, no salga nada de aquí, este que esté libre. ¿Por qué no digo Francis? Estaba muy gordo, el trapeador. Es que corté uno extra. Te lo puse aquí, loco. Te mueres haciendo trapeadores, loco. ¿Por qué no? Que estoy haciéndolo despacito para que la gente se dé cuenta cómo lo hable. No. Ahora está poderoso todavía. Te puse la doble atracción. ¿Pero cómo le digo? Trampa. No acepto críticas. Ni reproches. No. No. Es normal licenciado lo que está haciendo, ¿no le da vergüenza? No le da vergüenza está viendo esto. Qué tristeza, loco. Yo por lo que no fui a la escuela mejor. Ya me lo metí tú. Para no dejar trapeadores. Pero ya es que cobro más ahora que soy licenciado. Ya no cobro lo mismo aquí. Como no me pagan, ahora no me pagan el doble. Listo Está feo Lo hizo el cole Ahí está